Ahora veintitrés Cuán importante es que todos seamos buenos vecinos Que cada uno de nosotros más allá de esta sociedad egoísta Individualizada en la que estamos En que cada ser humano se preocupa por uno mismo Por cómo le va, por cómo le va a sus más cercanos Lo importante es que nosotros en toda nuestra individualidad Nos preocupemos por nuestra comunidad Por el ser social, por el vecino, el que tenemos al frente El que tenemos al lado Y actuemos, ¿sabe cómo? Actuar en función de la denuncia, de la solidaridad Del cumplimiento de las normas Casi todos los días del año Estamos con diferentes casos de feminicidios Casos de infanticidios Como el caso de la pequeña Abigail Que se registran Porque hay Además de los culpables directos Que mataron, por ejemplo, a la pequeña Abigail La madrastra, el padre Que ahora también está muerto Hay otros responsables Nosotros, ustedes Yo, nuestros vecinos Nuestro entorno social ¿Por qué? Porque vemos que están ocurriendo atrocidades Cerca nuestro Y no lo estamos denunciando No estamos actuando Estamos viendo El sufrimiento ajeno Sin tomar parte Sin actuar con la denuncia Sin advertir que podría registrarse una tragedia Si acaso las autoridades no actúan oportunamente Hoy vamos a hablar Precisamente de uno de esos principios Que tienen que ver con la convivencia social Que es Preocuparse por el prójimo Sean ustedes bienvenidos Amigos Ahora 23 Comenzamos Buenas noches, Paola ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos Bienvenidos a Ahora 23 Definitivamente Ya lo decías, Víctor Hugo Y es muy cierto Experiencias en todo el mundo Nos vienen demostrando Que la cultura Que la conciencia ciudadana Es el pilar fundamental Donde descansan aquellas ciudades Que son consideradas Exitosas Así es Sostenibles Países como Noruega Como Suecia Realmente se caracterizan Por la excelente cultura ciudadana Que tienen Y por el bienestar Que esto ha generado Para toda su población Sin duda Y para todo su crecimiento Lo hemos dicho cuantas veces En este programa No, no No se trata de medir El desarrollo de las ciudades De los países Por grandes autopistas Gigantes Viaductos Edificios Rascacielos Como una competencia De que a ver quién toca el cielo primero Se mide la cultura ciudadana Se mide el desarrollo cultural De un pueblo Se mide el progreso Por cómo actúan los ciudadanos Ante las diferentes circunstancias Cuán bien formados Educados estamos Para preocuparnos también Por los demás Hoy Un tema Que no se pueden perder Están listos para conocer Cuál es la producción Del programa de hoy Adelante El programa de hoy Bolivia Buenas noches ¿Cómo están? Hoy quiero comenzar Con una frase De Alejandro Jodorowsky Que dice Tu verdadera acción social Es sembrar conciencia Esta noche estaremos hablando Acerca de la cultura De la conciencia ciudadana Que nos debe llevar A la reflexión Acerca de Qué somos Qué queremos Y qué necesitamos Como sociedad En virtud de ser cada día Mejores individuos Para nuestro propio bien Y para el bien de todos Sean todos bienvenidos En este miércoles 14 de diciembre Vamos a ver las publicaciones En las que usted puede participar Cultura ciudadana En nuestras manos Está el cambio En promedio Cada 15 días Se comete un infanticidio En Bolivia Santa Cruz Santa Cruz Es el departamento Donde se produjo El 46% Del total De los casos De infanticidio Seguido de Cochabamba Con 27% El departamento De La Paz Con 20% Y Potosí Con un 7% Participe en nuestro Facebook Hora 23 Y en nuestro Twitter Arroba Hora 23 Parte de la cultura Ciudadana Es tomar en cuenta Muchos valores Como por ejemplo Tener conciencia De aquellas problemáticas Que van atravesando Día a día Va atravesando Nuestro país Por ejemplo El índice elevado De maltrato infantil Es por ello Que Hora 23 Salió a las calles Habló con las personas Y les preguntó ¿Cómo se puede frenar La violencia? Principalmente Contra los más pequeños Contra los niños En los últimos años Se pudo observar El crecimiento De violencia Ejercida en contra Niños y niñas En nuestro país Elevadas a cifras Exageradas Asimismo Teniendo leyes Que los amparan Y los protegen Los agresores Suelen ser en ocasiones Los mismos progenitores Los que agreden A los menores Sin embargo También hubo reportes De que tíos Abuelos Y gente ajena También ejercían Algún tipo de violencia En niños menores De 12 años Por tal motivo La población boliviana En reiteradas ocasiones Hizo conocer Su repudio A estaccionar Movilizándose En muchas ocasiones No obstante El número de casos De violencia Menores Siguió en ascenso Son algunas Las instituciones Las que defienden Los derechos De los niños Y niñas Sin embargo Al parecer No es suficiente Con los últimos casos Reportados hace el momento Hubo varios intentos Que coadyuvaron A este proceso De concientización Al maltrato infantil Uno de ellos Fue la creación Del nuevo código Niño, niña y adolescente Impulsado por el diputado Javier Zabaleta Ante todas estas agresiones Decidimos salir Y preguntar A la ciudadanía ¿Qué se debería hacer Para que muchos De los niños Y niñas En nuestro país No sufra Ningún tipo De maltrato Hubo la policía Debería dar cursos En los colegios En todas las instituciones Que se puedan ¿No? A las universidades Que a uno lo cometen Lo maltratan De todo Y no hay quien Lo haga cumplir O hace justicia No hay Hablan de seguridad ¿Qué seguridad ciudadana hay? ¿La policía qué? Mediante las autoridades Mayor control Mayor apoyo A los padres Que no existen Estas cosas Porque es muy Una cosa muy lamentable ¿No? Que está pasando Trabajar En familia comunitaria Padres y maestros Para que mayor control Es sorprendente Vivimos en la sociedad De la información Las plataformas Tecnológicas Nos acompañan Prácticamente todo el día El celular está en la mano De casi todos los ciudadanos El internet Las redes sociales Diez mil formas De comunicarse A través de un celular Pero Seguimos siendo En Bolivia Una sociedad Desinformada Desinformada En lo que Realmente corresponde Que nosotros Conozcamos La información útil La información real Aquella que nos permite Entender nuestro contexto Nos informamos De un montón De cositas Que no nos sirven Para absolutamente nada En ese marco En una sociedad Desinformada En una sociedad Poco cultivada Se presentan problemas Bastante serios Los infanticidios Los feminicidios Los casos de violencia Cotidianos Que estamos viviendo En nuestro país Y que Lo decía Ayer en el inicio Del programa Está en nosotros Uno de los responsables El no actuar No denunciar Porque estamos creyendo Que eso lo van a resolver Esas parejas O los vecinos Mejor no meterse ¿Para qué? Hasta que Nos encontramos Con un titular De periódico Donde aparece Un niño muerto O una mujer muerta Que no podía haber estado ahí Si hubiéramos actuado a tiempo Está con nosotros Esta noche El viceministro De seguridad Ciudadana Carlos Aparicio Para hablar Con él Respecto De esta importancia Precisamente De la acción ciudadana En la prevención Del delito Viceministro Qué gusto tenerlo acá Buenas noches Bienvenido Viceministro Muchas gracias Paola Muchas gracias Víctor Hugo Un saludo al país Gracias por invitarnos Y hacernos parte De este análisis En un tema Tan sensible Tan delicado Como es La violencia Contra la niñez Contra la mujer Y la violencia Intrafamiliar Que al final Puede reproducirse En mayor violencia Y no solo En lo inmediato Sino a largo plazo Sin duda Viceministro Estamos todavía Todos consternados Por lo que ha ocurrido Con el caso De esta pequeñita De siete años Prácticamente asesinada Por la madrastra A golpes El padre Con algo de responsabilidad Ahora también muerto A raíz de la golpiza Que recibió En la cárcel Pero ¿Sabe qué nos Que nos preocupa? Que el caso de Abigail Puede no ser un caso Excepcional Como quisiéramos creer Porque Definitivamente En una sociedad Como yo alertaba Desinformada Poco cultivada El caso de la violencia Hacia los niños Tiene varios orígenes Entre ellos Las familias disfuncionales Que el padre Que no se lleva bien Con la madre Que falta dinero En la casa Que hay celos Que hay infidelidades Y todo Todo el enojo Toda la ira Del hombre O de la mujer Se va hacia los niños Y aquí está Y aquí está Una de las consecuencias Por diferentes motivos Esto puede estar ocurriendo En este momento Ministro En cualquier otra parte Del país Hay un niño Que está siendo violentado Agredido Golpeado ¿Qué reflexión Le deja esto Al gobierno? ¿Y qué se está haciendo? Porque tiene que haber Entiendo Y lo han anunciado Las mismas autoridades De gobierno Un antes Y un después De Abigail Bueno Evidentemente La violencia Surge Desde el seno Más profundo De una sociedad Que es la familia Se reproduce Hacia las escuelas Los colegios Hacia la vecindad La falta de tolerancia Y la reproducción De la violencia Tiene que evitarse Desde la familia Usted ha dicho Bien claro Las familias Disfuncionales Los problemas Económicos Los problemas De consumo De alcohol De los padres De familia De los miembros De una familia De que hacen Que nuestros niños Pasen malos ratos Malos momentos Eso también es violencia Consumir bebidas Alcohólicas Delante de los niños Pelearse Con la pareja Generar problemas Es violencia Psicológica Ahí nace Y esa violencia Se reproduce También A partir de niños Que han vivido Situaciones de violencia Ellos tienden A reproducir Esa violencia En otras generaciones Y eso Toda una cadena Que al final Nos Las consecuencias Las asumimos Ya como un estado El tema De Inclusive El crecimiento Económico El desenvolvimiento De los ciudadanos En el ámbito De la sociedad En el ámbito Profesional A raíz De los traumas Psicológicos Y las consecuencias De esa violencia La violencia Dentro del hogar La violencia Contra los niños Tiene consecuencias Funestas Para el desarrollo Del propio país Viceministro Quiero compartir con usted Un dato que ya bien lo conoce Pero queremos compartirlo también Con todos nuestros televidentes El código penal De nuestro país Establece en su artículo 258 Que a quien cometa infanticidio Quien mate a un niño Desde su nacimiento Hasta sus 12 años Será sancionado Con una pena de presidio De 30 años Sin derecho a indulto Esta pena Esta sanción Se ha endurecido Respecto a la pena Que existía hace años Viceministro Pese a que la sanción Se ha endurecido Van aumentando Los casos de maltrato infantil Y los casos de infanticidio La respuesta Que usted nos daba La violencia intrafamiliar La pobreza El consumo de alcohol Las familias disfuncionales Podrían ser tal vez La posible respuesta A este aumento De casos de maltrato infantil Y de infanticidio Bueno, nos alarma No podemos Como sociedad Tolerar La cantidad de infanticidios La violencia Contra niños Niñas Adolescentes La fiscalía Nos daba un dato Con los casos aperturados Vale decir Que son casos Concretos De un total De 34 Infanticidios En el 2016 Esos datos Realmente Nos alarman Al igual que En años anteriores Hemos tenido La violencia Intrafamiliar Y doméstica Que a la vez Se reproduce En violencia Contra la niñez En el tema De infanticidios En el 2015 Habíamos tenido 26 infanticidios A nivel nacional A ese año Cochabamba Estaba liderando Bueno De manera negativa Con 11 infanticidios En este momento Tenemos A la ciudad De La Paz Con la mayor cantidad De infanticidios Imagínense La Paz Con 15 Infanticidios Seguido por Oruro Y por 8 infanticidios Santa Cruz 4 infanticidios Esto tiene que alarmarnos A todas las autoridades Encargadas De poder Brindarle Las garantías Y los derechos A todos los niños Niñas y adolescentes Y el trabajo Tiene que hacérselo Desde el ámbito Preventivo En ese marco El ministerio de gobierno Ha establecido Que este año 2017 Se va a trabajar A partir de la cumbre Nacional de seguridad Ciudadana En poder Acordar De manera conjunta Desde el nivel Nacional Departamental Subnacional Y varias instancias Del ámbito judicial ONGs Organizaciones internacionales De protección De los derechos De la niñez De la mujer De proteger También La integridad De las familias Vamos a trabajar En el ámbito Preventivo Asumiendo responsabilidades De acuerdo A las competencias De cada una De estas Tenemos que Prender Los focos De alerta A partir De estos datos Y sobre todo Con hechos Que nos han Conmovido A todo el país Y evidentemente La violencia Contra la niñez A veces pasa Desapercibido Pasa desapercibido En los hospitales No se denuncia El tema De la denuncia Es fundamental La denuncia Por parte De los profesores El ministro De educación Decía De que Van a instruir A todos Los colegios Escuelas Para que los profesores Puedan identificar Esos casos De violencia Porque un niño Que sufre Violencia Tiene Y muestra Ciertas características Retardo En el Proceso De aprendizaje Y es un niño Inhibido Es un niño Claramente Identificado Claro Se puede identificar A ese niño Que está sufriendo Violencia En ese marco El trabajo Tendrá que ser integral Nosotros Como ministerio De gobierno Evidentemente Tenemos También La responsabilidad De hacer seguimiento A aquellos casos De violencia Contra la niñez Infanticidios Nos hemos apersonado Como parte En este último caso De El asesinato De la niña Abigail Quisiéramos Conocer De hechos De violencia Contra la niñez Infanticidios Etcétera Para poder hacerle Seguimiento Y no queden En la impunidad Pero más allá De ese trabajo El ámbito preventivo Es fundamental Ahí voy precisamente Usted lo mencionaba Hace unos momentos Asumir Una actitud Preventiva Una tarea preventiva Eficiente Dentro del gobierno Dentro de la policía Nacional A futuro Ábrenos De aquello precisamente ¿Cómo se ha de poder Actuar en adelante De esa manera preventiva? Entiendo que se está creando O se ha creado Ya prácticamente Se lo ha anunciado hoy Una nueva unidad Dentro de la policía Que va a atender Específicamente Los casos De niños Que están sufriendo Diferentes tipos De maltrato Primero Primero en el ámbito Preventivo Se tiene que Establecer Unas tareas Y responsabilidades Y el trabajo Tiene que ser integral De varias instancias Del nivel nacional Desde el ámbito De los ministerios De educación De los ministerios De salud De los ministerios De comunicación Del ministerio De justicia Desde el ámbito Subnacional Las gobernaciones Con el tema De poder Colaborar Con recursos Los gobiernos Municipales Poder establecer Centros de acogida Poder invertir En el capital humano A partir De lo que establece También el código Niña-niño-adolescente De poder Fortalecer Los slims Las defensorías De la niñez Poder contratar Personal especializado Para poder Atender A estos casos De violencia Contra la niñez Y la adolescencia Casos de violencia Gravísimos Que se presentan Y a veces Ni siquiera Prosperan En el ámbito Judicial Las autoridades Del ámbito judicial También tendrán Que asumir Su responsabilidad De poder aumentar Mayor cantidad De fiscales Para poder Atender Estos casos Especiales Y mayor cantidad De jueces Nosotros Le decía Que el 2017 Vamos a llamar A la cumbre De seguridad Ciudadana Seguramente Se van a abordar Varios temas En esa cumbre Nacional De seguridad Ciudadana Uno de los aspectos Fundamentales Va a ser El tema De trabajar El aspecto Preventivo Hacer comprometer A todas las instancias Que están Obligadas Para poder Proteger Los derechos De la niñez Y la adolescencia También En el ámbito Preventivo De la violencia Contra la mujer Y en contra De la violencia Intrafamiliar Esos aspectos Se van a tocar Y se van a asumir El 2017 Y a partir de ahí Desarrollar Planes Programas Proyectos Que puedan Puedan Bueno Aterrizar En proyectos Concretos En el ámbito Preventivo Y ese compromiso Común Ese compromiso De todas las autoridades Con la sociedad E instituciones De bien Se pueda plasmar Este 2017 Muy bien En unos momentos Cuando retornemos Después del corte Vice Ministro Le propongo Que hablemos De aquellos personajes Que tienen Un contacto directo Con el ciudadano Que va a una oficina policial A presentar una denuncia Prefiero A los policías A los personajes De verde Algunos muy buenos Otros No tanto Pero Si hay que hablar De ellos Y el cómo se va a trabajar En su formación a futuro Para que el resultado Sea mucho más eficiente Vamos a una pausa Primero con Mariel En las redes sociales Seguiremos abordando Este tema En el siguiente bloque Del programa Y usted siga participando En nuestro Facebook Hora 23 Y en nuestro Twitter Arroba Hora 23 Acompáñeme a ver Una vez más Las publicaciones En las que usted Puede participar Cultura ciudadana En nuestras manos Está el cambio En promedio Cada 15 días Se comete un infanticidio En Bolivia Santa Cruz Es el departamento Donde se produjo El 46% Del total De los casos De infanticidio Seguido de Cochabamba Con un 27% El departamento De La Paz Con 20% Y Potosí Con un 7% Vamos a la primera Pausa De la noche Enseguida Regresamos Con más del tema Llegó el último mes Del año Y Cristina Spa Te ofrece paquetes De fiesta Para ellos y ellas Paquetes especiales Para novias Y quinceañeras Con descuentos especiales Contamos Con 7 sucursales A tu disposición Para brindarte El mejor servicio Visita nuestra página En Facebook Para más información Cristina Spa Profesionales A tu servicio Llegamos al segundo Bloque del programa Esta noche Nos visita El viceministro De seguridad ciudadana Carlos Aparicio Para desarrollar El tema Cultura ciudadana En nosotros Está el cambio Vuelvo contigo Paola Gracias Mariel Estamos hablando De los infanticidios Porque cada vez Son más los casos De violencia infantil En nuestro país Uno de ellos Y el más reciente Fue el caso De la niña Abigail Quien falleció Después de ser golpeada Por su padre Y por su madrastra Queremos presentarle La siguiente producción Que narra una parte De la triste historia De esta pequeña El viernes 2 de diciembre Luego de varios golpes Propinados por su padre Y su madrastra Abigail es vista Por una de las enfermeras Del hospital Corea del Alto En la puerta Del mismo nosocomio Vomitando sangre Y en un estado lamentable La pequeña se quejaba Por el dolor Y solamente decía Quiero ir a Jesús de Belén Inmediatamente Fue trasladada Al interior Del centro de salud Para ser atendida Y la sorpresa Y la sorpresa del personal Médico fue grande Al ver que tenía golpes Moretones Y hasta fracturas En todo el cuerpecito Inmediatamente La enfermera se da cuenta Que detrás de una de sus orejas Existía equimosis Producto de los fuertes golpes Le sangraba la cabeza Al percatarse de esto Procedieron a cortarle el cabello Sin embargo No sabían exactamente Dónde se encontraban Las heridas Al cabo de algunos minutos Percibieron que el cuadro clínico De la niña Era peor de lo que Ellos pensaba Hasta ese momento Tenía heridas internas Y externas Vomitaba inclusive Más sangre Pero extrañamente Abigail no levantaba El nombre de la mujer Que la había golpeado En su agonía Volvía a repetir la frase Quiero ir a Jesús de Belén Lourdes El nombre de la enfermera Quien vio primero Y atendió a la pequeña Abigail Contó que quedó Tan impresionada Por lo acontecido Y dijo que nunca había visto A una pequeña de 7 años Torturada de esa manera El pasado 7 de diciembre Algunos días después De lo acontecido El cuerpo de Abigail No resistió Después de tanto sufrimiento Y partió a la presencia De nuestro creador Para ser un ángel más En el cielo Dejando a toda la población Consternada Por lo ocurrido El mismo día El defensor del pueblo David Tesanos Condenó el nivel de violencia Ejercida contra la niña Abigail Sumándose a esto La defensoría de la niñez Señaló Que la población ingresó En una etapa De crisis de valores Asimismo De indicar Que existe En lo que va del año Más de 5.000 casos Registrados De violencia infantil En el municipio paseño La madre biológica De Abigail Fue enviada De manera preventiva A la cárcel de mujeres De Miraflores Imputada por el delito De infanticidio En la modalidad De comisión Por omisión Asimismo La madrastra De la pequeña Fue remitida Hasta el penal Hasta el penal de San Pedro Donde guardaba detención Sin embargo Horas después Fue brutalmente golpeado Por algunos reos Por este motivo José Luis Choque De 31 años de edad Fue trasladado Al servicio de neurocirugía Del hospital de clínicas Por severos golpes El cual le causó Politraumatismos Endema cerebral Neumonía aspirativa Coagulopatía Y traumatismo Cráneo encefálico severo Sin embargo Después de ser atendido Por el personal médico Murió el martes A las 6 y 10 de la mañana Para ser trasladado Luego hasta la morgue Del hospital La historia de Abigail Quedará siempre En el recuerdo Y en el corazón De todos los bolivianos Que consternados Aún sufren su triste partida Pero ahora Solo queda velar Cuidar Y dar amor Y cariño A todos esos niños Que lo necesitan La historia de Abigail Es una historia Que afectó de manera Muy negativa A todos los bolivianos Impactó demasiado Justamente Por todas sus características Y respecto a lo que pasó Con Abigail Con su padre Lo que pasa ahora Con su madrastra Con la madre biológica Viceministro La búsqueda de la justicia No debería estar enfocada En matar A quien mató A otra persona En realidad La búsqueda de la justicia Podría partir Desde las denuncias Que son tan importantes Desde poder identificar Los problemas Denunciarlos Sacarlos a la luz Y de esa forma Y de esa forma Y de esa forma Poder de cierta manera Ayudar a las personas A frenar toda esta violencia Y a que la justicia Del país Pueda actuar a tiempo Pero sin embargo En el caso de Abigail Y en muchos otros casos No ha sido así ¿Cuál considera usted Que son los principales motivos Por los cuales Las personas No llegan a hacer Las denuncias Y se convierten En muchas ocasiones En prácticamente Cómplices De estos tipos De maltratos De estos crímenes Bueno La reflexión Es absolutamente válida La reproducción De la violencia En ningún escenario Se puede permitir Tenemos que rechazar Esa reproducción De la violencia Tenemos que reflexionar Como sociedad Tenemos que Reflexionar Desde el punto de vista De que Ciudadanos Estamos generando Para afrontar El mundo Desde el hogar Yo creo que El tema De la falta De la denuncia Es a consecuencia Del desconocimiento Del código Niña-niño-adolescente De las instancias Donde hay que Denunciar El trato De un niño Niña-adolescente Que sufre Violencia Violación Violencia psicológica Violencia física Etcétera Merece un trato Especializado De profesionales Abogados Necesitamos Profesionales Del ámbito Psicológico Para restablecer Su salud mental Del niño Hacerle seguimiento En ese marco Decirles De que Los SLIMS Son las entidades Encargadas De manera Más directa En el tratamiento Y en la atención De estos casos Evidentemente En coordinación Con la FELCB Y las instancias Ya jurisdiccionales De la Fiscalía Y los juzgados Especializados En estos ámbitos Pero Tenemos que Reflexionar También Desde el ámbito De las autoridades De poder Vigorizar Estas instituciones Y de verdad Cumplir Con lo establecido En el código Niña-niño-adolescente De poder Brindar Una atención Profesional Integral A partir de Esos equipos Multidisciplinarios Como le decía De orientación Y apoyo psicológico Social Legal Gratuito Para poder cumplir También lo que establece La propia Constitución Política del Estado De poder Priorizar Los derechos De los niños Niñas Adolescentes De poder Hacer De que estos derechos Inclusive Estén Por encima De los derechos De los demás derechos El interés superior Del niño Niña Adolescente Debe prevalecer Inclusive Por encima De los derechos De los de bases Que se trata De personas De personas Que están en situación De vulnerabilidad Si una mujer Que tiene todo el criterio Formado Sufre todavía Violencia No No Denuncia Esa violencia Más aún Un niño Que seguramente Se siente Desconcertado De por qué Está sufriendo Tanta violencia De por qué Sus propios padres Lo están maltratando Lo están castigando Le están causando Un daño psicológico Que a futuro Va a tener Consecuencias Entonces Decirle a la población Que se informen Que puedan acudir A estas instancias De los slims De los ámbitos También De las defensorías De la niñez De la FEDCV De la policía boliviana Y en realidad Cualquier autoridad Que conozca Un hecho De violencia Contra un niño Niña Adolescente De cualquier naturaleza Tiene el derecho Y la Tiene la misión Y la obligación De poder También Reproducir Esa denuncia Y hacer de que Se haga justicia Se investigue Y sobre todo Se le Devuelva Los derechos Conculcados A ese niño Niña Adolescente Así es Viceministro En este programa Estamos insistiendo En la necesidad De que todos Seamos parte De la cultura De la denuncia Que si vemos Que un niño Está siendo maltratado Cerca En la casa Del vecino Denunciemos Si una mujer Está siendo maltratada Denunciemos Que está pasando algo Que no Que no Está de acuerdo De las reglas Denunciemos Pero claro Las denuncias Funcionan Siempre y cuando Hay instituciones Que sean Lo suficientemente Eficientes Como para Responder de manera Efectiva No es cierto A cualquier tipo De situaciones Que se le presenten Lo que en algunos casos No se ha estado registrando Hay habido muchos Le comentaba En el corte Algunas personas Que llegan a noticieros Al día De Bolivisión Y bueno He ido a la policía Pero no me han atendido Rápidamente Me han dicho Que cuando fui a denunciar Que mi niña se perdió Que vuelve a 72 horas después Cuando el mismo ministro De gobierno Ha dejado muy claro La policía Tiene que reaccionar De inmediato Aquí hay que devolver La credibilidad A la policía Y sancionar A los malos policías Porque buenos Los hay Gracias a Dios Y hay resultados Muy buenos Cuando hay policías Realmente conscientes En sus tareas Y veo Vice ministro Un proyecto Muy interesante Que ha sido presentado En horas pasadas Que precisamente Está abocado A darle a la policía Todos aquellos Insumos tecnológicos Necesarios Para hacer que su trabajo Sea mucho más eficiente Sea mucho más eficaz Estamos hablando De la implementación Del sistema integrado De comando y control Para la seguridad ciudad Sin duda El proyecto tecnológico Más ambicioso Para la seguridad ciudadana En nuestro país Claro que sí Yo acotaría Tu intervención En sentido de que Los funcionarios Que están dedicados A la protección De los derechos De la niñez De la adolescencia De las autoridades De los abogados Trabajadores sociales Psicólogos Policías Etcétera No solamente Son funcionarios públicos Tienen que ser Militantes Defensores De los derechos De la niñez Y la adolescencia Tienen que ser Comprometidos Tienen que Sentir pasión Por el trabajo Que se realiza Y evidentemente El gobierno nacional Está llevando adelante Un proyecto Como decía usted Ambicioso Histórico El más importante En toda nuestra historia En su totalidad El proyecto Va a tener Un costo De 105 millones De dólares Este proyecto Ha sido gestionado Por el gobierno Nacional Del presidente Evo Morales El ministerio De gobierno Este proyecto Tecnológico Va a coadyuvar En la lucha Contra la inseguridad Ciudadana Va a fortalecer El trabajo Y la respuesta De parte De la policía Boliviana Para poder Acudir Ante el llamado De la sociedad Ante Los incidentes Los hechos De inseguridad A partir de que Este sistema Este centro Este sistema Integrado De comando Y control Vol 110 Tiene cuatro componentes Primero El tema De la infraestructura Equipamiento Y mobiliario Se va a construir En más de 1800 metros cuadrados Un centro Nacional Integrado De comando Y control El cual Va a contener También Consolas De recepción De llamadas Modernas A través De la tecnología Digital Sala de reuniones Consolas De monitoreo De video Vigilancia Vale decir Pantallas De computadora Donde De manera Dividida El policía Va a poder Verificar Y va a poder Monitorear Siete Ocho Cámaras De video Vigilancia Para poder De manera Preventiva Inmediata Anticipada Establecer Casos Sospechosos De inseguridad Temas Sospechosos Poder intervenir De manera Oportuna Pero en caso De que ocurra Un hecho Ya de inseguridad Poder Establecer A través De los sistemas Modernos De comunicación Como es La comunicación Troncalizada Poder enviar Patrulleros En tiempo real De manera Oportuna Y en último Caso Poder también Establecer Responsabilidades De aquellos Que cometan Delitos A partir De esas Cámaras De video Vigilancia Esto es un Sistema Muy parecido Al que se está Usando actualmente Por ejemplo En los Estados Unidos Ya todos los Patrulleros Están con su Computador A bordo Pueden a través De las huellas O las fotografías De la persona A quien ha hecho Persecución La están deteniendo Verificar Quien es A través Del número De la placa Identificar Inmediatamente Al propietario Del vehículo Pero todos Esos insumos O esos recursos Tecnológicos Van a estar En algunos Carros patrulleros Que se van a comprar Precisamente También equipados Para prestar Servicio A futuro Exactamente Usted lo ha comprendido Vamos a comprar A nivel nacional Nueve patrulleros Inteligentes Que van a llevar Justamente Va a tener La posibilidad De tener Todos los datos De las personas A partir De las distintas Instituciones Del CEGIP Del CEGELIC Vamos a tener También los antecedentes De la FEDCC Los antecedentes De Del ámbito judicial Y El Monitoreo A través de las cámaras Inteligentes De reconocimiento Facial Van a poder emitir Y establecer Todos los antecedentes De aquellas personas Sospechosas Y poder Actuar De manera inmediata El reconocimiento De placas A partir De una placa Vamos a establecer Si ese vehículo Tiene infracciones Si ese vehículo Es robado Si ese vehículo Está siendo buscado En diprobe Etcétera Vamos a También darle Seguridad ciudadana A partir de La implementación De más de Dos mil equipos De GPS De cámaras De botones De pánico En el transporte Público En los taxis Y radio taxis Esto para poder Evitar delitos Como el secuestro Express Los cogoteros Que ha sido muy Bullado En la ciudad De La Paz También Indicarles De que se va A modernizar Los sistemas De comunicación De la policía Boliviana A veces decimos Que el 110 Es ineficiente No es la policía Boliviana Es el sistema Es la tecnología Analógica Ya Que se satura Que no funciona Que no responde A estos tiempos Por eso es que Los sistemas Modernos De comunicación Digital Se van a poner Al servicio De la población A partir De el sistema De comunicación Troncalizada Que también Va a contemplar Este proyecto Importantísimo Del BOL 110 Vice Ministro ¿De cuánto tiempo Estamos hablando? ¿De acá cuánto tiempo La policía Podrá contar Con este sistema Integrado De comando Y control? ¿Cuándo tendrá Las infraestructuras Ya terminadas En su construcción? ¿Cuándo las patrullas Contarán con todos Los insumos Tecnológicos Para poder Actuar de manera Más Más eficiente Más pronta? Bueno, ayer Se firmó El convenio Marco Entre el Gobierno Nacional A la cabeza De nuestro Presidente Por el tema Del crédito Del gobierno De la República De la China Y Este proyecto Tiene un plazo De ejecución De 18 meses En la primera Etapa Y de 24 Meses En la segunda Etapa Que también Va a fortalecer Los centros De monitoreo En distintos Departamentos Y ciudades En seis ciudades En realidad En Sucre En Tarija En Potosí Oruro Cobija Y Trinidad Y además Este centro Va a poder Integrar Toda la tecnología Que ya Se ha desplegado A nivel nacional Por parte De los municipios Vale decir Desde nuestro Centro de comando Nacional Vamos a poder Poder monitorear Una cámara Que está en Sucre Que está en Santa Cruz En otros departamentos Y esta tecnología Está absolutamente Integrada Y evidentemente La respuesta Operativa La capacidad Operativa De la policía Boliviana Se aumenta Se acrecenta Y hace de que Los resultados Sean positivos Como en el Ecuador El mismo sistema Que estamos implementando En Bolivia Y ha sido desarrollado En el Ecuador Se llama EQ 911 El nuestro Se llama Bol 110 Este proyecto Ha hecho de que Se baje La tasa El índice De criminalidad De 23 Homicidios Por cada 100 mil A 6 homicidios Por cada 100 mil Bolivia tiene 10.8 homicidios Por cada 100 mil Pretendemos Con estos sistemas Y con todos Los Con todas las inversiones Y los proyectos También avanzar Y bajar En la En el índice En las tasas De homicidios De 10.8 Al igual que el Ecuador Por lo menos Avanzar A 7 A 6 homicidios Y a futuro Seguir avanzando Para que no existan Hechos de inseguridad En el país No, que interesante Dice ministro Porque claro En las estadísticas De delitos Que se tienen En los diferentes países Del mundo Pesan dos factores Que son muy importantes Uno es La cultura ciudadana Del desafiar A la norma Incumplir las reglas Del juego En violentar Los principios De convivencia Y por el otro lado Está la eficiencia O ineficiencia En el trabajo De la policía Ahora Cuando se trata De cubrir Evidentemente Todas las falencias Que se puedan tener Tecnológicas En nuestra policía Se tendrá Se tendrá un trabajo Más eficiente Más efectivo Pero requiere También del otro lado El compromiso Del ciudadano Para depositar En estos proyectos De gran alcance Tan ambiciosos No es cierto También parte Suya Cumpliendo las reglas Las normas Exigiendo que la gente Que no las cumple Pues Las haga O lo haga Practique la cultura ciudadana Vice ministro Aquí veo algo Muy interesante En este proyecto Vox 110 Unas cámaras De reconocimiento Facial En aeropuertos Y terminales De buses O sea Unas cámaras Que van a estar Filmando Permanentemente Y que van a poder Identificar A las personas Con nombre Y apellido Y todos sus datos De registro En el país Claro que sí Es importante Tener En los aeropuertos Y terminales De buses Son las salidas Obligatorias Para alguien Que quiere desplazarse De un departamento A otro De una ciudad A otra De un país A otro país Y ahí Vamos a poder Tener el filtro Para que los delincuentes Ya sea Buscados por la Interpol O buscados en el país O personas Con antecedentes Que estén En actitud sospechosa En el ámbito De la trata y tráfico El tráfico De estupefacientes Drogas Etcétera Vamos a poder Identificarlos Vamos a poder Establecer sus antecedentes De esa manera Vamos a poder Ponerlos a disposición De las autoridades Jurisdiccionales Correspondientes Viceministro Nos alegra Saber que la policía Boliviana Se va a fortalecer De esta manera Y que va a permitirle Al ciudadano Pues Toda aquella seguridad De primer nivel Tecnológicamente Hablando Que ya se dispone En diferentes capitales Del mundo O sea Estaremos hablando Primero de la paz Y el alto No es cierto Que con 620 cámaras Entre otras cosas Bueno Se van a consolidar Como ciudades De altísimo grado De trabajo De seguridad policial Ojalá y a futuro Muy prontito Estos índices Que usted ha mencionado Bajen drásticamente Y podamos ser un país Que recupere Esa tranquilidad Del ciudadano Y sea más atractivo Por tanto Al turista A la gente Que llegue de afuera Un país seguro Es un país atractivo Para el turista Sin lugar a dudas Viceministro Gracias por haber estado Con nosotros Esta noche En Hora 23 Muchas gracias Un saludo al país Gracias vice ministro Es momento de revisar Cuáles han sido Las noticias Que más han destacado En esta jornada Ya volvemos Con el tercer bloque De Hora 23 Este miércoles 14 de diciembre Se recuerdan 8 días Del fallecimiento De la pequeña Liz Abigail Quien perdó la vida Después de varios días De agonía Tras sufrir Duras lesiones De violencia infantil El vicepresidente Del estado Propone cadena perpetua Para castigar A violadores E infanticidas En nuestro país La población Respalda la propuesta En el aeropuerto Internacional Del alto Efectivos De la fuerza especial De lucha Contra el narcotráfico Incautó droga líquida Camuflada en alimentos Que se encontraban En una encomienda Que iba con destino A Canadá El abogado El abogado Del socio De la empresa Lamia Marco Rocha Aseguró Que se encuentra En Colombia Haciéndose Cargo de los gastos De recuperación De los heridos Y la indemnización De los falecidos En el panorama Internacional El senado brasileño Aprobó el martes La congelación De los gastos públicos Durante 20 años La primera De las medidas De austeridad Del presidente Conservador Michel Temer Para tratar De sacar Al país De la recesión Llegamos al tercer bloque Del programa Y hoy es miércoles Miércoles de Tecnología de la Hora Esta noche Estaremos hablando Acerca de una Joven empresa Paseña Dedicada a la Manufactura De equipos Tecnológicos De alta calidad En Bolivia Pero no le adelanto Más Vamos a ver la nota Hoy En Tecnología De la Hora Suri Un joven Emprendimiento Tecnológico Empresarial Suri Electronics Es una empresa Fundada hace 6 años En la ciudad De La Paz Bolivia En un inicio Brindando servicios De programación De aplicaciones Para luego Emprender una nueva Idea de cómo Hacer comercio Brindando una mejor Garantía sobre los Equipos que se venden Para lograr esto La única opción Era ensamblando El equipo Con especificaciones Propias de la empresa Primero hemos traído Una serie de equipos Que los hemos ensamblado Se los ha vendido El 2013 De ahí ya se ha diseñado Un equipo por dentro Se ha cambiado Todo el contenido La tarjeta madre En base De especificaciones Nuestras Y ya en 2015 Hemos sacado un celular Que ya muchos Lo conocen Como el N8000 Que ya venía Con todas nuestras Modificaciones Y cambios Esto ha ido Evolucionando De a poco Hemos empezado Con 500 equipos Después hemos ascendido A 1000 Y la última Ha sido una partida De 1500 celulares Actualmente Esta empresa Presenta innovaciones Tecnológicas Como el smartphone N8000 Y un nuevo prototipo Que por el momento Se mantiene en secreto Por cuestiones de seguridad Hemos hecho ciertas Alianzas estratégicas Con diferentes empresas A las que también Hemos ayudado a financiar Y por ende Nos han dado Cierta exclusividad En la importación De sus productos Aparte de esto También estamos Con una línea nueva De Blue Edio Es una fábrica De audífonos Que al mismo tiempo Que nos han colaborado Nosotros los hemos Colaborado en su desarrollo Y nos han dado Exclusividad Para vender Vender sus audífonos Acá en Bolivia A futuro Se tienen proyectos Como sistemas hidrofónicos Medidores de luz PH Que automatizan El microrriego Tenemos ahí Un sistema hidropónico Automatizado Con sensores De luz De PH Que prácticamente Hacen que todo El microrriego Toda la circulación De agua Sea automatizada Se controla Absolutamente todo Desde la soltada De fertilizantes Hasta el control De iluminación Número de horas al día Actualmente Este joven emprendimiento También se preocupa Por el medio ambiente Trabajando con instituciones Como Senda Verde Y además Dando el ejemplo Reciclando Todos los materiales Posibles Dentro de la infraestructura De sus oficinas Así como también Venimos trabajando Con diferentes organizaciones Medioambientales Trabajamos con la Senda Verde Trabajamos también Por nuestro lado Concientizando a la gente En el tema ecológico Todas nuestras oficinas Están En su mayor parte Hecha de material Reciclado De vehículos Fierros viejos A la tienda A la que vayan Van a ver Unos muebles Bastante interesantes Hechos con sillas De auto viejas Muebles Cajas de cambio Motores Que son lo que Muchas veces Estamos desechando Pero se puede darle Otro uso La idea es Demostrar De que no todo Es para votar Eso es todo por hoy En Tecnología de la Hora Espérenos el próximo miércoles Aquí en Hora 23 Una producción muy interesante Yo quiero agradecer A todos nuestros seguidores Por haber participado Esta noche En nuestras redes sociales Sígalo haciendo En nuestro Facebook Hora 23 Y en nuestro Twitter Arroba Hora 23 Y sin duda Para llegar al objetivo Que es el de crear Conciencia ciudadana Hará falta Mucho respeto Mucha tolerancia Y mucho amor Si vemos algún caso De maltrato O algún caso De abuso Denunciemos No nos quedemos callados Podríamos salvar Una o más vidas Conmigo será hasta mañana Buenas noches Bolivia Buenas noches Mariel Definitivamente Tenemos que terminar Con esa cultura De la insensibilidad Esa cultura Del no me importismo Por lo que está pasando En nuestro entorno ¿Verdad? Nos escandalizamos Cuando ocurren casos Como el de la pequeña Vigaila Y mataron a la niña Su madre Su madrastra La pegaba El padre Lo toleraba La madre Que también es responsable Pero estamos reaccionando tarde Tenemos que reaccionar De manera efectiva Pronta Y preventiva Mucho antes ¿Cómo? Como lo decía muy bien Mariel Denunciando Cuando vemos Algunos tipos De violencia En alguna casa vecina O en alguna circunstancia En la que nos encontremos Hoy También queremos destacar Acá en Hora 23 La creación de la unidad De protección infantil A raíz del caso Abigail Una alianza estratégica Entre la red Bolivisión Noticieros al día Hora 23 Red Bolivisión Y la policía boliviana Para que esta unidad Trabaje de manera efectiva Reaccionando de manera pronta A todas aquellas denuncias Sobre maltrato infantil UPRI se llama Unidad de protección infantil Esperemos que sea unidad Altamente efectiva Y que definitivamente termine Poniendo en la cárcel A madrastras Padrastos Tíos Familiares O cualquier individuo Que maltrate a un niño Antes de que genere Consecuencias irreversibles En la salud de los pequeñitos Así que ya lo saben UPRI Una alianza estratégica Entre la red Bolivisión Y la policía nacional Para luchar Contra la violencia Hacia los niños Realmente hacía falta La creación de una unidad De pronta identificación Y rescate A los niños maltratados Y que cada año Se van sumando Malos casos Este año Fueron mil veintisiete casos En Bolivia De niños maltratados Y es una cifra Realmente alarmante Gracias Recibo al tema de mañana Víctor Hugo Hablamos de la justicia De lo importante Que es la denuncia La conciencia En la cultura ciudadana En la cultura ciudadana Mañana continuaremos Hablando de justicia Y de aquella defensa Que muchas personas Necesitan en determinado Momento de su vida Rumbo al nuevo sistema De justicia penal integral Justicia oportuna Pronta Gratuita Y transparente Defensa pública El tema de mañana Todos invitados Ojalá Espero que pronto Nos quedemos Sin temas Para el sector Set de justicia De noticieros al día Que es el que más Nos da Precisamente toda la semana Por la injusticia Que caracteriza De ese frente Pero bueno Nos vamos Hasta mañana Sí Fuerte abrazo Bolivia Enorme Chao Nos vemos mañana Adiós amigos